La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 No permitiré que sufras Casi puedo sentir tu dolor Dejarías De ser mi alma gemela Si no Sintiera tu amor Hoy te encuentras destrozada Pero volverás a tenerme Si piensas Que no te quiero Tal vez empiezas A conocerme Derribaré Derribaré paredes Cruzaré mares Haré Haré Que el silencio hable Tendremos que estar juntos Juntos, muy juntos Como tantas Como tantas Y tantas veces Te amé Te amé Derribaré Derribaré paredes Te des Cruza de mares Te des 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 Te... Te des Te des Te des Todo esto se terminó, despreciaste a mi cariño verdadero Alguien que valía la pena, y no lo digo por ego A pesar de todo el daño, y ya podré seguir sin ti Y ya veré yo como le hago, y pa' que te salgas de mi Y pues ya que hago, si tú ya no me quieres Si no te provoco nada, y será que otro tú prefieres Y no pretendo, ya volver a buscarte Yo no voy a rogarte, entiendo se acabó Que el haberte a ti, querido tanto, no fue buena decisión Y me estás oyendo sorda Tomas de la decisión tú de marcharte Y de mi lado te alejaste, siendo para mi importante Pero te voy a olvidar, y esa herida va a sanar Sé que ya vendrá alguien más, que sí sepa valorar Y pues ya que hago, si tú ya no me quieres Si no te provoco nada, y será que otro tú prefieres Y no pretendo, ya volver a buscarte Yo no voy a rogarte, entiendo se acabó Que el haberte a ti, querido tanto, no fue buena decisión Esa chica de un pantalón mezclilla Me ha dejado, paralizado Con esa gracia que tiene al caminar Como las mueve, esa chiquilla Con pantalón mezclilla, de cualquier color Ella se mueve, con mucho sabor Se mueve, se mueve, esa linda flor Con pantalón mezclilla, así se ve mejor